Amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos, somos CSO24 Multimedios, como ustedes ya lo saben, y aquí estamos para contarles algunas noticias relacionadas con nuestra ciudad, con nuestro Capitán Sarmiento. Lo primero que hay que decir es que se vienen temperaturas altas para los próximos días y lluvia para el fin de semana. Lógicamente, cuando hace tanto calor en esta época del año, estamos en invierno todavía, y lógico que después viene la lluvia. Dan 29 grados de temperatura para el viernes y lluvia para este fin de semana. Bueno, les cuento algunas novedades que tienen que ver con nuestra ciudad. Se viene una charla a cargo de Jorge Bojanich, llamada La Artesanía, Profundo y Necesario Patrimonio Cultural. ¿Cuándo va a ser? El día viernes, este viernes 2 de agosto a las 5 de la tarde, charla dirigida a autoridades, y el sábado 3, a partir de las 18 y 30 horas, dirigida al artesanado en general. ¿Dónde va a ser? En el monumento a la bandera bonaerense. Para más información, si necesitan algún dato más, 2, 4, 7, 8, 44, 8, 9, 6, 5. Repito, viernes 2, a partir de las 5 de la tarde, y sábado 3, a partir de las 6 y media de la tarde. Desde nuestra municipalidad nos informan, nosotros procedemos en informarles a ustedes, que se han ampliado los lugares para vacunación en nuestra ciudad. Por ejemplo, en el vacunatorio San Cayetano, la ex-salita de San Cayetano, ya desde hace tiempo llamado vacunatorio, el horario de atención, lunes a viernes, de 7 a 15, y los sábados, de 9 a 12 horas. En el centro de salud de La Luisa, se vacuna miércoles cada 15 días, de 8 a 10 de la mañana. En el centro de salud de La Cumparsita, lunes y viernes, de 9 a 11 horas. Y por último, en el centro de salud de La Loma, martes y jueves, de 9 a 11 horas. Son los lugares de vacunación. Se amplían, antes solo se vacunaba en el vacunatorio de San Cayetano, bueno, ahora se han ampliado los lugares, sobre todo se lleva a La Luisa cada 15 días, para que no tengan que viajar a nuestra ciudad, y directamente recibir allí, si es necesario, alguna vacuna. Hierros DNP tiene para ofrecerles, como siempre, como desde hace varios tiempos lo hace, perfiles, chapas, hierros de construcción, caños estructurales, membranas, aislantes, cingería, y mucho más. La dirección de hierros DNP es Avenida Roques en Peña 1650, y hay dos números de teléfono, que se los voy a decir, porque no me los voy a acordar, 2478-46-4874, o 2478-51-8206. La dirección, dijimos, Avenida Roques en Peña 1650, y el horario de atención es de 8 a 17 horas. Siguiendo con la cultura, siguiendo con lo que pasa en nuestra ciudad, se viene el primer encuentro de artesanos textiles, 3 y 4 de agosto, ahora, este fin de semana, rumbo a los 35 años de nuestro Caguane. Aquellos que quieran participar, bueno, recuerden, será el primer encuentro de artesanos, para más informes, 2478-44-8965. En ESCO, ustedes pueden cumplir su sueño. Hay distintos planes, desde dinero, desde motos, autos, camiones, y demás. Ustedes, pueden solicitar, alguna vendedora, de ESCO, lo pasarán a, a visitar, a recorrer, y, además, lo bueno de esto, con ESCO, es que si ganan en la primera cuota, ya sea un camión, o 10 millones de pesos, no pagan más. Pagan la primera cuota, para participar, y después, no pagan más. Aquí, en Capitán Sarmiento, hay muchos ganadores, y ganadoras, desde luego, con ESCO, que pueden confirmar, lo que nosotros les decimos, que, pagan, hay gente que ha ganado, en más cuotas, desde luego, pero hay gente que también ha ganado, en la primera cuota. con ESCO, tu sueño, puede transformarse, en realidad. Les quiero decir, para aquellos, que están buscando trabajo, que se buscan, operarios, u operarias, para taller de costura, para máquinas recta, metra, o cañón. Interesados, deben acercarse, a Mármol y Colón, el edificio, de la municipalidad, donde funciona, este taller, y el horario, es de 8 a 13 horas, de 8 a 1 de la tarde, pueden acercarse, cuando ustedes quieran. Les seguimos contando, algunas novedades, relacionadas a Capitán Sarmiento, Carnicería Ser, Sarmiento, todo, de primerísima calidad, los horarios de atención, lunes a sábados, de 8 y 30 a 13 horas, y de 17 a 21 y 30 horas, los sábados, abre de 9 a 13 horas. En Grido, ya están preparando, el festejo, para el día del niño. Falta todavía, es el tercer domingo, de agosto, bueno, ya estamos a horas, nada más, de estar en agosto, ya se está preparando, el festejo, por el día, del niño, en Grido. Recuerden, el número de teléfono, de delivery, pueden llamar, en cualquier momento, 2478, 42, 41, 42, repito, 2478, 42, 41, 42, el número de teléfono, de Grido, para disfrutar, de los riquísimos, helados, postres, etc. Además, si quieren ir a tomar un café, pueden ir, piden un cafecito, es muy rico, nosotros fuimos, y lo probamos también, en esta época de invierno, sobre todo. en Pronto Cash, se viene una importante promo, llévate tu préstamo hoy, y empezás a pagar en septiembre, cuotas fijas, y en pesos, siempre, en Pronto Cash, te cuento la dirección, avenida Rivadavia, 770, avenida Rivadavia, 770, podés, tener un préstamo hoy, todos necesitamos dinero, la situación económica, realmente, no es la mejor, ni mucho menos, y, esta es una muy buena oportunidad, como para acceder, a los préstamos, de la gente amiga, de Pronto Cash, se viene una colecta, de juguetes, para el día de la niñez, todos los viernes, de 19 a 21 horas, en la sede, del club Leo, Centenario, 157, o podés comunicarte, con algunos de los chicos, del club Leo, o inclusive, del club de Leones, y bueno, se contactan, como para ir a retirar, el juguete, que después, se va a entregar, a los más chiquitos, para que tengan la oportunidad, de disfrutar, y de jugar, también, para el día del niño, con un juguete, bueno, hay otras cosas, mucho más, para contarles, pero bueno, no quiero ser tan, hacer el video, tan largo, pero bueno, si recorren nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro Twitter, ahora llamado X, encontrarán muchas cosas, que pasan en Capitán Sarmiento, y que está bueno, si vos vivís acá, que puedas enterarte, todo lo que aquí sucede, nada más, no lo vamos a hacer demasiado largo el video, somos, CSOI 24 Multimedios, para comunicarte con nosotros, 2478, 50, 8, 9, 6, 5, nada más, como siempre, muchas gracias.